La Cámara de Diputados tendrá que modificar la recién aprobada reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación, porque Morena y sus aliados aprobaron en el artículo 94 constitucional que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el candidato que tenga más votos en la elección de 2025. Pero esto contradice el mecanismo vigente en el artículo 97, donde la designación está a cargo de los propios ministros. Durante el martes, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció la antinomia y anunció que se presentará una iniciativa para cambiar otra vez la Constitución, aunque no precisó si se eliminará el artículo 97 o solo se cambiará la redacción.